El Deportivo Cerritos conquistó el campeón de campeones en la categoría infantil Barrio del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los de la Colonia 72 superaron con un claro marcador de 3 por 0 a Furamochis en una intensa final celebrada en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. El partido Cerritos llegó al encuentro como flamante campeón de Copa, mientras que Furamochis presumía el título de Liga, ambos tras superar en tanda de penales al superlíder el debate 2006. A ocho minutos del silbatazo inicial, los azules abrieron el marcador, cuando René Miranda le dio un pase filtrado a Adrián Villegas, quien tras controlar el balón en los linderos del área, definió con un disparo cruzado. Pese a los intentos de ambas escuadras, el marcador ya no se movió en la primera mitad. Fue hasta el minuto 40 cuando llegó el segundo tanto, Daniel Avilés asistió a Cristian Armenta, quien entró al área y marcó con un disparo pegado a la base del poste. Con la necesidad de acercarse en el marcador, los comandados por Luis Cota adelantaron líneas, pero en un contragolpe, Daniel Avilés salió a velocidad y marcó el tercero cuando el partido estaba por concluir. Javier Velarde, Edgar Rivas, Miguel Germán, Jaciel Meza, Jesús Rosas, Jesús Montoya, José María Garibaldi y Kevin Armenta. Triunfo que compromete el director técnico Martín Cerritos. Nos declaró que con los logros obtenidos a lo largo de la temporada, el equipo se ha ganado el reconocimiento de sus rivales, aunque eso los compromete a seguir mejorando. Creo que este equipo ya es una realidad. Nos es por menospreciar a nadie, pero ganamos el torneo de los barrios, la copa y el campeón de campeones. Nos quedamos en un gran partido en las semifinales de liga. Así es el fútbol y yo creo que ya con esto los muchachos van a tener reconocimiento, pero el ser reconocido significa que te tienes que entregar más. En esta nota, fútbol infantil, fútbol local.